Igualados en Santa Fe Claro, el no no tenía que ver con que esta era gol Para mí fue gol, para mí ya había entrado Claro, y después Cosaro lo aseguró Ahora, para mí ya había entrado Cambioso, ahí la saca de adentro Pero no importa, para Unión Es gol de Cosaro Hay que ver después en la planilla Igualmente el empate de Unión en esta remetida Tras una buena ejecución del tiro libre Agir en la planilla